Al considerar que para erradicar la violencia es necesario fomentar los valores desde el seno de la familia, durante la marcha Un Paso por Mi Familia, los feligreses llamaron a los padres dominicanos a brindar estas herramientas a sus hijos. Queremos promocionar el amor, la honestidad, la paciencia, la tolerancia, el diálogo, la comunicación, que hace tanta falta en nuestra sociedad. Y está demostrado que la familia es el pilar de la sociedad, debemos conseguir la unificación de la familia, y una familia unificada es un país unificado, y un país unificado es aquel que va por el rumbo derecho, por el rumbo bueno. Y también los padres que sepan educar a sus hijos, que no nos dejemos coger los cachos de los hijos, sino que nos mantengamos firmes. Durante la movilización, iniciada alrededor de las 10 de la mañana, con una caminata desde la avenida Máximo Gómez, y que concluyó en el Parque Eugenio María de Hostos, donde fue realizada una homilia, la Iglesia Católica instó al gobierno a proteger a la familia. La familia es despreciada y maltratada. Tristemente tenemos que aceptar ahora esta realidad, pero no podemos ser ajeno a ella. La familia, como un centro de amor donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación, que hoy se quiere tener tristemente contra la familia, y también resistir a la dominación de los centros de poderes mundanos. Durante la actividad, Feligreses también llamaron a las autoridades a implementar acciones más firmes, a fin de frenar la delincuencia que azota al país. Yo fui víctima también de que me engañaron con mis dos niñas, una niña de 14 y otra de 12 años, que era mi hija y mi nieta, que cuiden un poquito más de nosotros porque estamos solos. Las autoridades que traten de poner un poquito más, no más dura para esto, porque en verdad que estamos, que ya no confiamos ni en ellos mismos. Que empiece a hacer como hace Nadir Vichelli, que lo tiene en cuero, con un solo pantalón de calcio y sin camisa, a los presos, que lo tengan así, igual que nadie va a querer volver a la cárcel. Unidos a la Virgen del Altagrado. La misa fue encabezada por los obispos auxiliares de Santo Domingo y dirigida por Monseñor Benito Ángeles. La actividad contó con la participación de artistas y grupos católicos como Proyecto 67, Noel Reyes y el Ministerio de Fe, entre otros. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N.